Billy Bobbyman, me preguntan las vocales, estoy a punto de mandar al diablo, todo el alfabeto, diablos que miedo robaron el auto, de santa, larguense, están planeando otro robo, vayan por lo que realmente le importa, es inofensivo Puma, como quisiera irme temprano, es muy sencillo, sorprendí a Billy, con el tridente de santa, Billy protagonista de la ley y el orden, Bobbyman, me preguntan las vocales, estoy a punto de mandar al diablo, todo el alfabeto, diablos que miedo robaron el auto, de santa, larguense, están planeando otro robo, vayan por lo que realmente le importa, es inofensivo Puma, como quisiera irme temprano, es muy sencillo, sorprendí a Billy, con el tridente de santa, Billy protagonista de la ley y el orden, Bobbyman, Billy Bobbyman. Gracias. Gracias.